Hola hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a hablar sobre el avance del capítulo 5 y lo que se espera para la semana siguiente que es la segunda semana del estreno de La Reina del Sur 3, así que estén muy pendientes si les gusta mi contenido, es la primera vez que lo ven, suscríbanse a este canal, denle un me gusta y compartan Primero que todo vamos a ver a Epifanio de Agas que él ha estado todo el tiempo en búsqueda de la reelección y parte de esa reelección se puede lograr solo si encuentran al caballo negro o al denominado caballo negro que es la persona que puede chantajear a la DEA para que los deje en paz para que dejen en paz a todos los mexicanos en especial a Epifano Vargas y también a Teresa Mendoza entonces este es el punto, esto es toda la trama, buscar el caballo negro que les permita acabar con la DEA entonces aquí están ellos buscando a esa persona, ya tienen algunas coordenadas, tienen algunas fotos y van directamente a donde él está dentro de esta búsqueda vamos a ver que alguien, aquí está el caballo negro, alguien salió perjudicado de todo esto y estamos hablando de más ni menos que Jonathan, y es que todos los caminos conducen al sur ellos van a estar esta semana en Bolivia, averiguando y buscando a ese caballo negro y bueno, aquí vamos a ver cómo capturan a estas dos personas también vemos que en algún momento Jonathan sale perjudicado de todo esto y va a ser torturado pero pues esto va a pasar en todo en el capítulo o en el capítulo primero así que pues vamos a ver todo esto, cómo él sufre, cómo sufren todos hasta que lo rescatan porque no creo que esté perdido todo el capítulo y bueno, finalmente pues ella va a estar todo este tiempo sufriendo porque también Paloma está en peligro y secuestraron al hijo de Paloma, así que se inscríbanse en el canal